Estas viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal Siga Televisión, tu canal Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo, como todas las mañanas, en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en esta ciudad de Puerto Acapulco. Y en este lunes, lunes ya 28 de marzo de este año 2016, como todos los lunes, nos acompaña nuestro buen amigo destacado periodista, Enrique Silva. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bien, señor Méndez, contentos de una primera buena semana de la temporada vacacional. Gracias, excelente. Buenos números, ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando, que bueno, pero esta semana ha sido muy buena. Yo creo que esta semana también, aunque un poquito menor, pero se conservará una buena afluencia. Sí, para hoy, obvio, es que se ha desplomado. Estamos hoy al 50.9%, pero espera que los siguientes días. De hecho, ayer te comentaba yo que salí también hacia el centro de la República. La Autopista del Sol ayer impresionante. Había cola nada más desde la caseta de la venta hasta la caseta de Tlalpan. Toda la gente que se fue. Ah, leve. Estuvo leve. No, sí, mira, eso es lo que uno sigue maravillando. O sea, cómo con todo lo que se conoce ocurre, con el diacrucis que tienen que pasar desde la salida. Porque para salir de la Ciudad de México, de veras que invierten tiempo. Sí. Paso por Cuernavaca, por las obras. Sí, es difícil. No, no, no. ¿Y el regreso? Sí. ¿Y cómo viene? Sí, afortunadamente seguimos siendo destino turístico atractivo para los visitantes, pero hay que redoblar esfuerzos. Así es, sin lugar a dudas. Y bueno, para hablar precisamente de ello, ahorita entrándole a hablar de esta temporada turística, un recorrido que hizo el día de ayer, precisamente junto con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, por mar, por tierra, pues está en línea precisamente el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, a quien le agradecemos por supuesto la comunicación. Muy buenos días, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Buenos días, Enrique. Saludarlos. A mucho gusto. Y por supuesto al auditorio. Pues el día de ayer una jornada de trabajo importante. Evaluaron, supervisaron el trabajo que se viene realizando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno en los diferentes rubros, pero también por supuesto constatando cómo está Acapulco. Acapulco, bien, muy bien le está yendo y a Guerrero también, así lo señalaron y coincidieron el gobernador del estado y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez. Bueno, ayer que terminó la Semana Santa, una primera semana que esperemos del pleno vacacional que sea, que se está mirando un éxito, que se está mirando que terminará con gran fluencia turística, como bien lo decía Enrique hace un momento. Hoy, bueno, pues todos se fueron y sin embargo está un poquito más arriba de la mitad de la ocupación hotelera en Acapulco y se espera que el día miércoles, jueves, viernes, sábado estemos por encima del 80% de ocupación hotelera. Ayer lo platicábamos con el gobernador, lo hicimos en la conferencia de prensa que pedimos, que creo que pese en ocasiones a la ruta pesimista que se ha venido generando en contra del destino turístico que es Acapulco, pues nuevamente se mira con gran decisión la confianza, el cariño, el amor que le tienen muchos ciudadanos en el mundo y en el país pues para venir a Acapulco, seguir prefiriéndolo, hubo una gran presencia de alrededor de 300.000 turistas que estuvieron hospedados en los 19.000 cuartos de hotel, en los 40.000 cuartos de la oferta extrahotelera que tiene Acapulco, que no se puede calcular del todo, pero que Acapulco estuvo lleno, estuvo arriba del 90%, la expectativa se rebasó en comparación con el año pasado, seguimos en esta racha importante de buena presencia del turismo, de rama económica, se derramó solamente en esta semana 1.500 millones de pesos de los 2.500 millones de pesos que se derraman en el Estado y eso creo que habla bien de Acapulco y habla bien de lo que se está haciendo en materia turística sin dejar de reconocer que tenemos que mejorar. Pero hoy el destino turístico, de octubre a la fecha, se mira más cuidado, se mira más remozado, se mira limpia las playas, se mira un atractivo de una ciudad que está retomando el orden poco a poco. Nosotros recibimos una ciudad tirada en la anarquía, esa es la realidad, y que poco a poco hemos estado recuperando la ruta del orden, la ruta de la limpieza, del remozamiento, del mantenimiento, de la conservación de una ciudad que hoy de manera conjunta con las instancias de diferente orden del gobierno, pues estamos dando nuestro mejor esfuerzo y se ve reflejado hoy nuevamente en un periodo vacacional exitoso y que esperamos que termine muy bien y que siga repuntando el turismo en Acapulco. Alcalde, también dentro de todo ello llama poderosamente la atención, sin lugar a dudas, el trabajo que se va realizando en materia de seguridad. No obstante, algunas situaciones que se han venido presentando continúa observándose esta coordinación que entre los tres niveles de gobierno mantienen y no han hablado en algún momento acerca de cambiar el esquema de seguridad. Primero, yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que hace el presidente municipal es hacer una profunda reflexión de lo que estamos haciendo para bien, en todo momento pensando en el bien de la ciudad, pero que del todo no hemos logrado generar la expectativa que necesita una ciudad con tantas complejidades, principalmente agravadas en el tema de la seguridad. Nosotros primero debemos de reconocer y con el gobernador del estado hay una fluidez de comunicación en el sentido de entender qué es lo que está pasando y que el día de hoy es un día es un día óptimo para poder revisar la estrategia de seguridad en Acapulco e implementar nuevas acciones que puedan garantizar que la estrategia no solamente se mire que hay que agradecer la parte de la contención que se puede mirar con la presencia del ejército mexicano, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, de la Policía de la Gendarmería, de la Policía Estatal y la Policía Municipal, pero no es solamente con los 4.500 elementos hoy en el periodo vacacional o los elementos que están postrados en las diferentes colonias en la ciudad. Somos una ciudad que tiene un millón de habitantes, que el tema de la seguridad se ha salido de las manos de años atrás, no de ahorita, y ahorita lo que estamos haciendo es un tema de contención, sí es cierto, pero estamos haciendo hoy un tema de que debemos de pensar en esta nueva modalidad de estrategia de seguridad, hacer algo que permita remover la conciencia de los ciudadanos no solamente en la protesta, en la queja, en la denuncia, que es muy importante, sino también en la participación de una ciudadanía activa para que podamos juntos hacer la vigilancia y la recuperación de la confianza desde nuestros territorios. Hoy el gobierno municipal que encabeza un servidor está enfocado y abocado en construir la parte que estaremos presentando en todo momento a las diferentes órdenes de gobierno, que es nuestra parte que nos corresponde el tema de la prevención del delito, que aquí en Acapulco ya hemos iniciado. Hay programas que estamos implementando que el gobierno en su conjunto con toda su política pública en diferentes materias, en salud, en educación, en desarrollo económico, en el campo, en cultura, en deporte, en equidad de género, en la ruta del respeto al género de la mujer, en la búsqueda de fortalecer la actividad de convivencia, de participación ciudadana y de fortalecimiento del tejido social. Hoy estamos enfocados a la prevención del delito. Ahí están programas como la recuperación de los espacios públicos, quitándoselos, arrebatándoselos al crimen y volviéndoselos a entregar a una sociedad que debe de empezar a cuidar su ciudad, su colonia, su comunidad, su barrio. Estamos buscando atender, remodelar, reorganizar, reestructurar, hacer el arte urbano una forma de que podamos participar en la convivencia. Ahí está Acapulco a todo color que estamos implementando las fachadas en los barrios históricos. Ahí está en la recuperación de las unidades habitacionales, en la unidad habitacional Cuauhtémoc, donde se está echando a andar la iniciativa de los mismos jóvenes que en lugar de estar haciendo el graffiti en todos lugares, les pedimos que manifestaran su arte urbano en una obra de arte como la que se está viendo en estos tres murales, que reflejan la identidad del acapulqueño, reflejan la necesidad de ir nuevamente a abrazar nuestra identidad, el acapulqueño que somos, la gran familia acapulqueña y eso es lo que está haciendo mi gobierno. Mi esposa en el DIF trabajando fuertemente en el tema de los valores, de la ética, de la moral, de la participación de la familia, de la construcción de una mejor niñez, de una mejor conducción de las familias en Acapulco y eso no se hace de un día para otro, se hace sembrando la semilla y labrándola todos los días y regándola todos los días. Mi querido José Luis, mi querido Enrique. Presidente, buenos días. Tú has estado recorriendo, platicando también con la gente, con los turistas, ¿qué has observado que se tiene que mejorar a la inmediatez? ¿Qué es lo que no te ha gustado y que instruyes a la gente de tu equipo de trabajo para que mejore durante estos días también en atención a los turistas que todavía nos van a estar visitando? Bueno, pues vamos a terminar primero demostrando que somos un gobierno eficaz en el tema de los servicios públicos. La ciudad está atendida en materia de limpieza, en materia de servicios públicos, servicios básicos. Hoy se han recolectado el doble o un poco más del doble de la recolección ordinaria de basura, principalmente en la franja turística. Si antes se recolectaban 70 toneladas, hoy se recogieron 180 toneladas de basura. Entonces, este diario, estoy hablando de toneladas diarias de basura solamente en la franja turística, más lo que se produce en toda la ciudad. Eso solamente en basura. Estamos en la ruta de mejorar los servicios públicos en toda la ciudad. Nuestra finalidad es que puedan existir servicios públicos de gran calidad y que en ese sentido estamos trabajando. La parte de la limpieza de las playas también está en muy buen estado y queremos terminar bien en ello. El tema de la seguridad, principalmente en la franja turística, pues la estamos atendiendo con los tres órdenes de gobierno, con la Policía, con la Marina Armada de México, con el Ejército Mexicano, haciendo los recorridos pertinentes, los operativos pertinentes, redoblando los esfuerzos. Que esta semana de Pascua será una semana que estará muy cuidado los detalles. Los prestadores de servicios turísticos vamos a volver a tocar base con ellos para ver el día de hoy, pues cuáles son los apuntes o las recomendaciones que podemos hacer y que puedan hacer ellos también hacia el gobierno municipal. Lo que queremos es que este periodo de Pascua y esta última semana de vacaciones sea una semana exitosa, una semana donde atendamos al turista en todo momento, con una gran vocación, con una gran sonrisa, con una gran calidez, como se percibe siempre al acapulqueño y que hoy CAPTA está funcionando, lo debo de decir. Esa oficina ha sido un éxito, ha sido una posibilidad de atender al turista con mayor eficiencia, mayor eficacia. Antes un problema que tenía el turista tenía que andar todo el día perdiéndose para pagar su multa o una infracción, para levantar su acta ante el Ministerio Público, para atender un tema de protección civil o un tema médico. Hoy en CAPTA hemos atendido a una gran cantidad de turistas que se han ido contentos, atendidos y han cumplido las responsabilidades. Por otro lado, su natura ha funcionado bien y el tema de la policía turística está en esa ruta. Presidente, ahorita que mencionas CAPTA, ahorita hay un tema que se viralizó, el tema del famoso canadiense pederasta y que se excusa y dice que va a acudir a CAPTA para que lo protejan después de haber cometido sus fechorías ante las cámaras. ¿Qué dices de ello? Bueno, primero lo que se ve no se juzga o lo que se ve es muy claro. Lo que se ve es lamentablemente una situación que no podemos permitir hoy en la ciudad, no podemos permitir que se sigan rompiendo los valores. Es consecuencia de una pérdida de valores que de tiempo atrás hemos estado construyendo en Acapulco y pareciera que solamente tenemos que dejar ir las cosas. Hoy lo que pasó con esta persona principalmente debe de llamarnos a la reflexión y atender con toda claridad que en Acapulco debe de haber orden y debe de haber justicia. Y entonces no podemos permitir que ninguna persona así sea extranjera esté por encima de la ley y esté entorpeciendo la ruta de una ciudadanía que necesita recuperar su valor y su principio. Me preocupa hoy, pues en el video que se difunde en las redes sociales, me preocupa hoy la la opacidad del padre de familia, la idea de que el padre de familia estaba de acuerdo. Entonces eso de ninguna manera podemos permitirlo y más bien ninguna instancia de mi gobierno estará en una ruta de entorpecer el proceso de la ley. Al contrario, estaremos facilitando y estaremos dando todo lo necesario para que se pueda aplicar con toda contundencia. Eso es que por eso me refería, que no queda el precedente de que en Acapulco se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, así es. A parte quiero decir que desde muy temprano, ¿no? Mi esposa hoy por la mañana tuvo contacto con el área jurídica desde ayer por la tarde, desde que se empezó a difundir. El DIF empezó a trabajar en ello. Se presentó ante la agencia del Ministerio Público, ahí a las oficinas de delitos sexuales, el personal del DIF municipal, donde se conoció a fondo la situación que se ha dado ante esta situación lamentable y se ha remitido. Entiendo que la persona extranjera que cometió el delito se ha remitido al penal de las cruces y entonces bueno, pues es la información que se tiene. Lo que hoy debemos de buscar es que se pueda reforzar el comité interinstitucional en materia de trata de personas y donde, bueno, mi esposa ha estado muy atenta y vamos a estar sin lugar a dudas haciendo un trabajo responsable en Acapulco en esta materia. ¿Se estará resguardando, alcalde, también obviamente fortaleciendo la protección hacia las menores? ¿Se estará trabajando ya con ellos? Por supuesto, José Luis. Es un tema que ojalá se lo pregunte a mi esposa más tarde, pero lo que hoy por la mañana comentábamos, que se le puede dar seguimiento al tema de las familias, de esta familia de las niñas, que se pueda revisar su situación jurídica, que se pueda revisar su situación para asistirse de manera inmediata a las menores principalmente e incorporarlas a un proceso psicológico, a un proceso donde se está trazando muy bien en el DIF de atención a las familias y de atención a los niños. En resumen, acerca de lo que ha venido ocurriendo en esta temporada turística, en esta primera semana, la semana mayor, ¿cuál sería el balance que se haría de manera somera? Pues mira, el avance muy claro, estadístico y con números, pues es una derrama de 1.500 millones de pesos en esta primera semana, del 18 de marzo al 28 de marzo, donde se dio una ocupación hotelera, más del 90% de ocupación hotelera, reitero, sin contar la oferta extra hotelera, estamos hablando de que Acapulco en esta semana recibió aproximadamente 500.000 visitantes, 300.000 por la oferta hotelera en sus 19.000 cuartos y la oferta extra hotelera sin calcular del todo, pero se mira y se puede hacer, a ojo de buen cubero, alrededor de 200.000 visitantes Acapulco que están en casas de habitación, en departamentos, en casas de familiares, y entonces eso, lógicamente, genera una derrama importante económicamente hablando. Es lo que yo puedo hacer de balance de lo que ha generado hoy este periodo vacacional, reitero, para todos aquellos que pesimistamente pensaron que Acapulco le iba a ir mal, estamos por encima, cinco puntos por encima del periodo vacacional del año pasado, estamos y seguimos rebasando las expectativas en materia turística, claro, y seguimos construyendo una ruta de confianza, porque Acapulco no es solamente desde octubre a la fecha el tema de las vacaciones, ¿no, señor? Acapulco desde octubre a la fecha ha sido progresivo su trabajo en materia turística, en materia de presencia turística, no solamente nacional, sino también extranjera. Se ha recuperado la industria de cruceros, apenas estuve comiendo con el dueño de la terminal marítima o de la concesión de la terminal marítima, donde con un gran ánimo decía que después de que el año pasado tuvimos seis cruceros anclados en Acapulco, hoy se habían programado, después de que regresamos nosotros de Miami en noviembre, se programaron 18, después fueron 28, después hace unos días fueron 36 y hoy te puedo decir que están programados 52 cruceros en este periodo, en este año para Acapulco. Entonces estamos recuperando esa industria importante, por otro lado 80% porcentualmente todos los fines de semana. El fin de año fue un año exitoso, fue un fin de año exitoso, el periodo de fin de semana largo fue un periodo exitoso, hoy la Semana Santa es un periodo exitoso y entonces esperamos, esperamos y hacemos todos votos para que terminemos este periodo vacacional con gran éxito para los acapulqueños y para sus familias. Pues te agradecemos muchísimo la comunicación, alcalde, y por supuesto que estaremos al pendiente acerca de lo que se vaya trabajando y lo que se vaya derivando. Muchas gracias, José Luis, gracias Enrique. Y bueno, decirte, vamos a estar atentos, el día de hoy entiendo que estará aquí en el puerto de Acapulco el secretario de Gobernación sesionando con el Gabinete de Seguridad y vamos a hacer solicitudes, vamos a platicar de lo que estamos haciendo en materia de seguridad y en materia de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social en Acapulco y vamos a solicitar que Acapulco se le atienda como se ha atendido otros lugares del país, como Ciudad Juárez, como se ha atendido Mazatlán en su momento, como se ha atendido Monterrey, como se atiende a Cancún cuidando el destino turístico y sus divisas y hoy Acapulco merece que no sea atendido solo por un desastre natural, que agradecemos que así sea, sino que sea atendido para el fortalecimiento de su tejido social y la formación de desarrollo económico en Acapulco. Eso vamos a platicar y vamos a trabajar muy ampliamente en esta propuesta. Pues estaremos al pendiente, por supuesto, y ojalá que se obtenga lo que verdaderamente se necesita en Acapulco porque hay varios rubros que… pues hay pendientes importantes sin lugar a dudas que se deben de atender por los tres niveles de gobierno. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, José Luis. Un gran abrazo, Enrique. Gracias, buenos días. Muy buen día. Hoy de Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco, varios rubros que tocaron. Importante lo que se pueda ver en esta reunión con Miguel Osorio Chong, porque pues digan lo que digan, pero en materia de seguridad la estrategia no funciona. No, que si bien es cierto también el hecho de que propiamente al sector turístico no le ha pegado, afortunadamente, que también hay que decirlo, al turista no le espanta el tema de la violencia, sobre todo porque la gran mayoría de turistas que nos nutren en Acapulco son del Distrito Federal, del Estado de México, acostumbrados desafortunadamente también a los hechos de violencia y te dicen… mucha gente me ha dicho, es que ustedes son un pueblo chico y lo que pase, todo el mundo se entera, dice allá, acá pasan cosas a diario, que tampoco es agradable. Afortunadamente, insisto, no les espanta, pero tampoco nos debemos de conformar con ello. Así es. O sea, exigimos, porque los de casa queremos tener tranquilidad y que no se mate la gente de aquí. Por ahí hubo una declaración que da un empresario acapulqueño que hay que tomarla con las reservas del caso, porque también anda metido en cuestiones políticas, pero aún así, si es necesario estudiarlo y aquilatarlo de acuerdo a como sean las cosas en verdad, acerca de que se perdieron el 40% de las reservaciones que se tenían programadas, pintaba para más todavía la temporada turística, dado el trabajo que entre el gobierno estatal y el gobierno municipal estaban realizando para tener una buena temporada turística, pero los hechos de violencia que empezaron a suceder al arranque, sin lugar a dudas que afectó. Qué bueno que estamos teniendo una temporada turística a estos niveles, pero seguramente hubiéramos podido tener más. Mejor todavía, pero también mucho tiene que ver. Yo creo que muchas veces se aleja más al turismo, más que el tema de la inseguridad, los abusos que siguen presentándose con tristeza. Así es, sin lugar a dudas. Comentaremos acerca de ello y otros rubros, pero después de la pausa no se despeguen. ¡Gracias! ¡Gracias! Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Restaurante Bocana Beach Papagayo, la casa del marisco y el buen comer. Te invita a saborear las mejores especialidades en mariscos frescos, carnes rojas, sin faltar la tradicional comida mexicana. Disfruta de un atardecer único y espectacular. Acompañado con los mejores tragos y los jueves, su especialidad es show guerrerense. Estamos en Playa Papagayo, a un costado del Asta Bandera. Bocana Beach Papagayo. Bienvenido amigo vacacionista a los destinos turísticos de Guerrero. Playas, ecoturismo, zonas arqueológicas, artesanías y una riquísima gastronomía harán de tus vacaciones una experiencia inolvidable. Descubre las maravillas de nuestra tierra en www.guerrero.gov.mx. La seguridad está garantizada para tu familia. Para tu comodidad, te atendemos en el 066. Guerrero nos necesita a todos. Clínica del Dr. Javid Curiginto, especialista en obesidad, te ofrece una nueva vida con su especialidad del Bypass Gástrico Europeo. Pierdes del 90% de tu obesidad, así como también los padecimientos de diabetes, hipertensión, hígado graso y colesterol. Vuelve a tu vida normal. Citas al 486-6141. El Congreso de Guerrero vive una nueva representación ciudadana. Por primera vez desde su creación, tiene un mayor número de mujeres diputadas. y yo una mujer ocupa la presidencia de la comisión de gobierno. Así, fortalece con equidad la atención a las y los guerrerenses. Un Congreso unido por el bien de Guerrero. El papel de nuestros médicos y enfermeras dentro de la sociedad es muy importante. Más de 10,000 profesionistas son los encargados de recuperar, conservar y mantener la salud de los guerrerenses, brindando cuidados con amor y constancia. Ellos cuidan nuestra salud. A nosotros nos corresponde protegerlos. Guerrero, nos necesita a todos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Vive intensamente a través del debate, el análisis y la opinión ciudadana los temas del momento con objetividad, veracidad y pluralidad. Pido la palabra donde tú eres lo más importante. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Estaba observando una nota a nivel nacional que me llamó la atención, sobre todo porque la cuestión de inseguridad que nos está pegando con todo acá en Acapulco tampoco es privativa nuestra. Claro, Acapulco es la ciudad más violenta de todo el país, eso no tiene vuelta de hoja, pero la violencia ha escalado en todo el país. Dicen que van a meter el proyecto de crear un banco nacional de ADN con el cual inmediatamente podrían ubicar a cualquier delincuente, se supone. Una vez que lo agarren. La cosa es que no los agarran. Así es. O sea, de nada sirve eso. Lo que hay que hacer es, yo digo, más allá de todo esto, es evitar los delitos. Así es. Con una presencia efectiva, con una acción efectiva de inhibir los actos delictivos. Y que, por eso yo ponía el ejemplo del caso del canadiense, que él en el video que se ha viralizado de cuando una persona con valor civil, un acapulqueño con valor civil, lo grabó, lo enfrentó y llamó a los policías federales que si no por él, ¿cuántos casos y cuántos días estará haciendo? El mismo declaró y el papá que tiene tres años conociendo y que siempre hace lo mismo y que les da despensas y les da cosas para las niñas, ¿a cambio de qué? O sea, a lo que voy y que el canadiense decía… ¿Es un caso? ¿Cómo hay? Uf. Y que el canadiense decía, nos voy a acusar, voy a ir al CAPTA a pedir atención. O sea, ¿qué significa eso? El nivel de impunidad en el que saben los delincuentes locales, los delincuentes nacionales y ahora los delincuentes extranjeros. Entonces, la señal que da es de que en Acapulco puedo hacer lo que quiera y no me van a hacer nada. Esa es la mala señal, por eso yo le preguntaba al alcalde, ¿no? Dice, no, no, ninguna de mis delincuentes va a actuar en defensa de este tipo. O sea, también se oye enojado el presidente, es padre de familia y sabe lo que significa esto. O sea, y eso es lo que hay que atacar, el acabar con la impunidad. Es indispensable que se actúe en ese sentido. Tú platicabas la experiencia y lo que observaste de los ojos ahora que tuviste la oportunidad de visitar algunos familiares fuera de Acapulco. Es que el hecho, a Querétaro he ido varias veces, pero yo veo cómo ciudad avanza, avanza. Vi un crecimiento de cinco años de las últimas que fui a este fin de semana, un crecimiento impresionante, pero de la mano del crecimiento, el orden… Y tu familiar no es el alcalde de Querétaro, ¿no? Ni el gobernador. Sí vi un crecimiento, vi esquemas de seguridad impresionantes de las patrullas de la Policía Municipal con torres, elevan las torres y con cámaras de vigilancia y de adentro elementos policíacos con las cámaras observando. Y si hay elementos en distintos lugares apostados, si hay algún hecho, se les avisa por radio y de inmediato retienen. Patrullas de la Policía Federal y bases hidráulicas que las elevan también con policías adentro y con cámaras viendo para todos lados, constantemente vigilando, policías municipales con perros de guarda y protección rondando las crisis. ¿Quién se va a animar a cometer un delito si ves que hay prevención del delito? Cosa que no se hace aquí. Así es. Es más, nadie tira ni siquiera basura. Hemos tenido apostados en costera, nada más en costera, cada X número de metros, elementos de la Marina, elementos del Ejército, armados, camiones artillados, pero los delincuentes ya se dieron cuenta que ocurre a un ladito de ellos un ilícito y el señor se queda ahí. No intervienen para nada. Porque dicen ellos que tienen la orden de no reaccionar. Bueno, volvemos al caso del pinche canadiense, perdónenme por la expresión. En frente de ellos todavía dice, agarra el viejo y todavía besa a una niña y los policías quedaron. Mejor fue el ciudadano que dijo, tranquilo, cabrón. ¿Hieres de la gendarmería? Hubiera pasado yo o tú o alguno de ustedes. No, hijo de eso. Yo sí le meto un par de guamazos al tipo y le decían, a ver, no interveniste, no intervengas tampoco ahorita, maestro. O si vas a intervenir, no importa, pago la fianza, pero no va a permitir que pasen estas cosas. Pero los policías no hacen nada, ni los militares, ni los marinos, ni nadie absolutamente. O sea, eso es lo que indigna y por eso tanta impunidad. Todo el mundo puede hacer el delito que sea en frente de la policía o del elemento federal que sea y no te van a hacer nada. Así es. Y, por ejemplo, yendo hacia los casos específicos, las acciones violentas que se han venido sucediendo durante todos estos días aquí en Acapulco, en distintas zonas. ¿Cómo es posible que no hayan podido ubicar? Ya no digamos que lo prevean. No, ok, dicen que no pueden tener a un policía o un elemento de la Gendarmería, del Ejército o de la Marina, en cualquier punto. No, pero están ubicados, se supone, estratégicamente. ¿Cuántas cámaras se supone que hay instaladas en Acapulco de vigilancia por el C4? Me han puesto 600, si no, mal recuerdo. Entonces, por supuesto que deben de poder ver cómo llegan al lugar, a dónde se van, en qué vehículo huyen. Y así como hemos observado en noticiarios que nos han presentado cómo se llevan a cabo detenciones en otros países, ¿por qué aquí no lo podemos hacer si están las cámaras instaladas? Si pueden dar seguimiento hacia dónde se fueron los delincuentes. La otra, entre esa situación que se ve ahí más que nada, no es de que no puedan hacer un trabajo policíaco, se ve que las autoridades no quieren hacer un trabajo policíaco. La otra, algo que me llama la atención y en combinación. Recientemente, representante de la Armada del Ejército Mexicano señaló que todos los índices delictivos van a la baja. Ok, se la voy a comprar, no el de homicidios, le voy a comprar, por ejemplo, el de las extorsiones. Se supone, y es información, por supuesto que se tiene de primera mano por los contactos que uno tiene, es que lo que está ocurriendo en este momento desde hace varias semanas en Acapulco es una limpia, en donde están ejecutando algunos grupos criminales a los extorsionadores por la situación que se ha venido viviendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Las fuerzas federales, las fuerzas policíacas, ¿están dejando actuar? Pues para decir, es la percepción que da, ¿no? Pues entonces, si esa es la estrategia, no va a sonar entonces tan jalado de los pelos lo que algunos empresarios han empezado a decir, de que mejor hay que sentarse con los jefes de los grupos criminales para decidir a quién se le pague el impuesto. No, bueno, son absurdos. Si desde hace mucho tiempo venimos pidiendo, ya no el milagro, venimos pidiendo que por favor llegue a Acapulco un grupo criminal lo suficientemente fuerte para que ponga orden en la plaza, porque las autoridades no sirven para nada. Ahora, ¿cuál va a ser? Que los que manejan el recurso en Acapulco acuerden precisamente, ya no digamos incluso las autoridades, acuerden a quién se le tiene que pagar la lana para que las cosas estén en paz. Me parece eso algo totalmente abyecto. Sí, no, no, no. Descabellado, no. Falado de las greñas, dicen no. Pero parece ser que las autoridades eso es lo que están buscando. De hecho, en la mañana tuve la oportunidad de platicar con el ciudadano gobernador Héctor Estudio Flores en torno al tema de la seguridad, porque yo le decía también la misma pregunta que le decía hace rato al alcalde, qué es lo que hace falta. Y directo me dijo el gobernador, pues sigue el pendiente, el gran pendiente es el brindar mayor seguridad, dar mejores resultados. Evidentemente no estamos dando los resultados esperados. Y le platicamos el tema de la urgente necesidad de aplicar y de usar nuevas tecnologías para poder atender el tema. Y me hablaba precisamente de esta reunión con Osorio Chong, con gente del Gabinete de Seguridad, para poder implementando ya estas estrategias. Dice, porque ya vimos que lo que estamos haciendo no está funcionando, tenemos que avanzar, pero tiene que ser una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Cuando menos a mí me agrada que el gobernador dice, a ver, estamos fallando, tenemos que corregir, lo que estamos haciendo no es suficiente. Bueno, ya tiene esa idea. Generalmente los gobernantes dicen, no, todo está bien, vamos bien. Qué bueno que el gobernador tenga esa visión. Eso ya nos da esperanza, cuando menos. Bueno, vamos a una pausa, regresamos inmediato con Manos de Despegue. El Congreso de Guerrero trabaja en la composición plural y democrática, de las diversas comisiones con estabilidad e independencia. Estas comisiones especializadas sirven para la discusión y el análisis de iniciativas de ley que son indispensables para el trabajo legislativo y de gestión que ayudan al desarrollo y progreso de nuestro Estado. Porque nuestro Congreso trabaja unido. Porque nuestro mayor compromiso es por Guerrero. Sexagésima Primera Legislatura. Estas vacaciones, protégete al conducir en carretera. Evita sobrecargar tu auto. Utiliza cinturón de seguridad. No hables por celular cuando manejes. No consumas bebidas alcohólicas antes o mientras conduces. Observa y respeta las señales de tránsito. Ayúdanos a hacer de tus vacaciones una grata experiencia. Guerrero nos necesita a todos. Restaurán Bar Machitos. Ven a disfrutar de las mejores comidas como cortes finos, mariscos y nuestros ya tradicionales machitos. Y los jueves posoleros. Cumpleañero, tu cuenta va por nuestra cuenta. Conoce nuestras nuevas instalaciones con aire acondicionado. Guerraza y bar. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Fraccionamiento Magallanes. Restaurán Bar Machitos. El gobierno municipal de Acapulco está preparado para este periodo vacacional donde recibiremos a miles de turistas para ofrecerles seguridad, movilidad y asistencia en esta Semana Santa. Te invitamos a brindar a los turistas el mejor trato para seguir siendo el destino favorito de playa. Construyendo el nuevo Acapulco. Gobierno municipal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Tenemos en línea a nuestro compañero Jorge Vélez. Jorge Vélez estuvo el día de ayer en este recorrido que estuvieron efectuando precisamente tanto el gobernador del estado, Héctor Astudillo, como el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, recorrido por mar, por tierra. Y bueno, Jorge, pues a ver, platícanos cómo están las cosas, qué fue lo que encontraron, mientras también vemos por acá las imágenes de este recorrido que estuvieron efectuando. José Luis, auditores, muy buenos días. Pues para informarles que ayer el gobernador del estado, Héctor Astudillo, fue realizado un recorrido por la franja turística del puerto. Allí el mandatario encontró serias deficiencias en la infraestructura turística que tiene este destino de playa. Al hacer uso de la palabra allá en conferencia de prensa, destacó lo siguiente. En este recorrido que hicimos, también encontramos algunas cosas importantes. Vimos el asunto de la lancha que nos llevaba, el asunto de la quebrada, que tenemos pronto que meterle la mano. Vimos también un asunto relacionado con el Zócalo, que tenemos que revisarlo junto con el ayuntamiento. Vimos también el asunto aquí mismo del muelle, que ya nos hemos comprometido en que lo vamos a terminar. Es un asunto que se inició, pero que no se terminó. Están los recursos para terminar el muelle de aquí de Caleti y Caletilla. De tal manera que son obras que seguramente en los próximos meses habrán de distinguir. Hay, pues, en este recorrido algunas circunstancias que habrán de atenderse de obras materiales que se están planteando. Yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado a este recorrido. Es viernes de resurrección, es un día muy especial. La gente normalmente es domingo, perdón, domingo de resurrección, perdón, es domingo de resurrección, es un día muy especial. Debe haber un gran tráfico en la carretera. Eso también es un asunto que hay que seguramente subrayar, porque este es otro operativo que se tiene y que no se ve aquí. José Luis, auditorio, también, en esta información, ahí estuvo presente también el presidente municipal, Ebodio Velázquez Aguirre, quien destacó la afluencia turística que ha tenido Acapulco y dijo que ojalá se mantenga en esta semana de Pascua al mismo nivel. El europeo ha estado aquí en Acapulco prefiriendo nuestro puerto. Hoy Acapulco, en sus diferentes zonas, en la zona diamante, como bien lo decía el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, ha alcanzado los porcentajes hasta del 71%, la zona dorada, que ha sido la de mayor afluencia turística, prebastante el 97% aproximadamente, y la zona tradicional, por ahí arriba del 80%. Hemos hoy tenido una derrama económica importante, que de los 1.500 millones de pesos aproximadamente calculados en el Estado, Acapulco tiene 900 millones de pesos de derrama económica hasta este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que Acapulco sigue en una racha de bienestar, en una racha de turismo, de actividad económica, de fortalecimiento de su principal actividad en la economía, que es el turismo, y no hemos bajado los porcentajes menores a 80% de ocupación hotelera. Hay una oferta extrahotelera que se calcula más o menos de 45.000 casas, habitación o departamentos, y que esta oferta extrahotelera ha tenido una presencia de turistas arriba de 250.000, 220.000, calculando aproximadamente. Entonces, quiero decir que en Acapulco, en esta temporada de Semana Santa, y en este fin de semana largo, hemos tenido la presencia de más de 500.000 turistas en Acapulco. Yo, hoy también, José Luis, y en estos momentos encontramos aquí, en la avenida costera, donde un grupo de transportistas, pues están en protesta, esta organización, la encabeza, pues, el eterno líder conflictivo, Juan Mendoza Tapia, que está reclamando una entrevista con el gobernador para plantearle diversos problemas, dice que aquejan a su gremio. En este momento, pues, este reporte que tenemos desde aquí, desde la avenida costera, a la altura de la diana cazadora, José Luis. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos al pendiente, por supuesto. Buen día. Muy buen día. Oye, ¿ya se cambiaron las oficinas de este, de la, ¿cómo se llama?, de la Secretaría Particular del Gobernador? No sé, ¿por qué, señor? Pues, porque ahora todas las audiencias se piden en la costera y en platones. Pues, igual, y pudiera ser ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. En fin. Tenemos más información, en línea está nuestra compañera Claudia Corral. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buen día, excelente. Inicio de semana de Pascua para todos, José Luis. Pues, con el reporte de este cierre que ha tenido el puerto de Acapulco en materia turística, donde se han rebasado las expectativas. El alcalde, Evo, de Velázquez, en conferencia de prensa con el gobernador Héctor Astudillo, este domingo, dieron un balance de la primera semana de este periodo vacacional de Semana Santa. Acapulco ha logrado 4.1% arriba en las cifras que se han registrado en un comparativo con el año pasado en esta misma temporada. El alcalde, Evo, de Velázquez, y el gobernador Héctor Astudillo, antes de la conferencia de prensa que se ofreció el día de ayer, hicieron un recorrido marítimo desde la base naval hasta Caleta. Posteriormente, caminaron por la zona tradicional, estuvieron saludando a los turistas, agradeciendo su preferencia por el puerto y atendiendo, por supuesto, las peticiones de los prestadores de servicios. El alcalde explicó que en esta semana el puerto de Acapulco ha sido visitado por aproximadamente 500 mil turistas, entre la oferta hotelera y la oferta extrahotelera, llegando a cifras arriba del 90%, una derrama económica que hasta el momento es de 900 billones de pesos, la cifra que ayer se reportaba. También, Evo, de Velázquez, añadió que se han entregado las 23 playas limpias en este periodo vacacional, playas aptas para que todos los visitantes puedan disfrutar de ellas. Y otro dato importante, que es de destacar, José Luis Auditorio, es que se han recolectado 150 toneladas de basura diariamente aquí en el puerto de Acapulco, un trabajo de la Dirección de Saneamiento Básico, logrando con ello una ciudad limpia, remozada y, por supuesto, que está siendo atendida en su mantenimiento y conservación, sin dejar atrás la imagen urbana que hoy es bien vista por nuestros turistas. Aquí parte de lo que comentaba el alcalde Bodeo Velázquez referente a este periodo vacacional, el cierre de la Semana Santa. Y, bueno, hoy continuamos también con algunos que siguen de vacaciones con la Semana de Pascua. Aquí lo que dijo el alcalde referente a estos resultados. El alcalde de Acapulco sigue en una racha de bienestar, en una racha de turismo, de actividad económica, de fortalecimiento de su principal actividad en la economía, que es el turismo, y no hemos bajado los porcentajes menores a 80% de ocupación hosteleria. El alcalde de Acapulco reconoció el esfuerzo conjunto que ha realizado el gobierno de Acapulco con la Marina, con el Ejército, con la Gendarmería y, por supuesto, con la Policía Estatal. Están los operativos de supervisión, la vigilancia, las playas, también hay un operativo de movilidad en la ciudad y se atiende en todas las zonas de manera oportuna de parte de las direcciones del ayuntamiento, las direcciones operativas. El gobernador Héctor Azudillo también reconoció el trabajo que está realizando el municipio en materia turística por Acapulco. Esto se observa al obtener una excelente ocupación hotelera. De esta manera, José Luis Auditorio, el secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona, también explicó que en este 2016, gracias al trabajo coordinado con los municipios, Guerrero logró un incremento de ocupación hotelera en su primera semana de vacaciones de Semana Santa, por lo que la afluencia de visitantes fue de 472.077 turistas. La derrama económica al cierre de la Semana Santa es de 1.465 millones de pesos. Y bueno, falta todavía esta llamada Semana de Pascos, por supuesto, y se espera tener ya la derrama total una vez que concluya este periodo de azueto para muchos que siguen disfrutando el puerto. José Luis, pues así la información que compartimos con tu auditorio de este recorrido, de esta supervisión, y estas cifras positivas para el puerto. Muchísimas gracias, Claudia, estamos en contacto. Muy buen día. Gracias, José Luis, buenos días a todos. Muy buen día. Bueno, pues ahí están. Las cifras, lo que van señalando, lo que ya nos han mencionado, que ojalá se puedan mantener durante esta llamada Semana de Pascua. Pues ojalá, decíamos, ha bajado para hoy, pero también ayer observaba, me estaba riendo porque venía en la carretera, sí, obviamente, pues era muchísimo más la gente salida, pero venía mucho turismo para acá, pero lo que me llamó la atención, y lo decía también ayer mismo el gobernador y el alcalde, la mayor captación turística fue buena para las zonas de Acapulco, pero esta primera semana principalmente la zona de Acapulco Dorado. Sí. Para esta semana se estima que sea más fuerte la captación turística hacia el Acapulco, diamante, de mayor poderío económico. A lo que voy, en la autopista veía que venían varias camionetas, camionetotas, que no las tiene ni Obama, de verdad, unos camionetones, y se ve que viene turismo de mayor poderío económico, es muy evidente. Es el que ya no llega a hotel la mayoría de ellos. Sí, la mayor tiene sus condominios, pero también, bueno, si consumen en buenos restaurantes, si hacen una derrama, compran lo que les pongan enfrente, esa es una realidad. Sí, y esa es la cosa, que falta trabajar en esos rubros. Sí. O sea, ¿qué le estamos ofreciendo a esos turistas? Sí. Promoción no se ha estado haciendo de Acapulco, no nos engañemos. No, no. El turista que ha estado viniendo es porque conoce Acapulco, porque le gusta Acapulco. O porque compró hace tiempo una casa, un departamento, y dice, pues ya lo tengo. Por eso viene. Pero no se está haciendo nada. Y lo que es peor, al turista que ya llegó aquí a Acapulco, tampoco se le está ofreciendo nada. Y nada extra. ¿Qué eventos hay para estas dos semanas? ¿Qué eventos ha habido? ¿Turismo estatal o la Secretaría de Cultura? No, bueno. ¿Alguien? No, bueno. Ha sido mínimo el esfuerzo que hizo, por ejemplo, Turismo Municipal de la Semana Cultural en el Zócalo. No ha sido yo de ellos. No es Turismo Municipal. Es una dirección de Cultura Municipal. Turismo no se mete. Perdón, la dirección de Cultura Municipal hizo un buen esfuerzo. De la dirección del deporte con Domingos Deportivos. Ah, qué bueno, está bien. Pero si falta más, platicamos, por ejemplo, en Puerto Escondido, el evento de una importante empresa cervecera que atrajo cualquier cantidad de jóvenes. Así es, Spring Breakers mexicanos. Sí. No los gringos. Los Spring Breakers mexicanos que aquí, al parecer, y no nos engañemos, los actuales titulares de la Secretaría de Turismo Municipal y de Secretaría de Turismo Estatal fueron ya anteriormente secretarios de Turismo Estatal. Sí, sí, saben cómo se pueden hacer las cosas. Y ninguno de ellos fue prioridad el abarcar otros nichos de mercado para Acapulco. Ninguno de ellos tampoco cuidó ni propuso que se tuviera una estrategia y un trabajo específico y fuerte hacia los Spring Breakers norteamericanos que en ese tiempo teníamos. Llegamos a tener programas de MTV, Music Television que aquí se hacían. Hoy también hay programas de Acapulco Shore donde viene el bacanal y lo peor de todo y dices, cómo puede ser posible que en eso gastemos recursos. Así es, pero no se hace verdaderamente nada. Ya lo hemos dicho, la importancia de tener a los Spring Breakers ya sea gringos que ahorita no van a venir por nada o los mexicanos que no se está haciendo nada por traerlos es el cultivar al turista de mañana. Los turistas que siguen viniendo en este momento son porque lo conocieron de pequeños o porque los están trayendo sus abuelos todavía. Sí, sí. Ajá. Pero los jóvenes no están viniendo y por tanto no van a venir después. Sí, no se está generando ningún evento que haga atractivo el destino. Y la otra, no se les dan servicios, no damos alternativas a todos estos turistas que llegan a la zona diamante, ¿qué les ofrecemos que puedan hacer? No, no. Ellos buscan y como dices tú, lo que les venden es... Vendan, compran. Sí, pero no les estamos sabiendo vender nada. Nos estamos conformando con venderles una dona, una pescadilla, una artesanía, al doble del precio, pero ya. Así es. Cuando pudieras venderle algo mucho mejor. Efectivamente. No, no hay. Hemos criticado tanto que ahora llega el turismo que compran en los Oxos o en las tiendas de autoservicio. Ajá. ¿Y qué más les vendemos a esos turistas? Que no se van a meter a un restaurante cuatro o cinco estrellas, no se van a meter. ¿Pero qué les ofrecemos? ¿Qué hay en la costera para que disfruten? Un corredor de fritangas. Te lo digo, acabo de estar en Querétaro y te cansas de recorrer calles y en todas, vengo con kilos de más porque es comer y comer y comer y comer porque además todo se ve agradable, todos los negocios bien arreglados, bonitos, limpios, ordenados. Aquí te encuentras con tus sillas de una refresquera, una cervecera en la banqueta, todas llenas de grasa y te venden tus tacos de pastor gato porque aparte con esos precios no puede ser pastor de carne original. Ni alemán. Y ya, no ofrecemos nada más. Así es, el zócalo, ordénelo, no necesitamos quitar a los hamburgueses. Bueno, es que estoy siendo iluso, se me olvidó que el gobierno no puede hacer nada ahí. Organízalos. Pero acuérdate que el gobierno no puede hacer nada ahí. Yo creo que en un momento dado sí hasta es necesario la venda en la calle porque es un atractivo para el turista. Pero ordenemos. Póngalo ordenado y les diría mejor a todos. Que se vea bonito un corredor en todas las ciudades de México. Y del mundo, valles del mundo hay también. Hay comercio ambulante. Sí. Pero ¿qué es lo que… Ah, uniformenlos, póngalos en un rinconcito. Otras cosas de las que vi, el mobiliario de playa. En Puerto Escondido no hay una promotora y administradora de playas. Los que ponen todo el mobiliario de playa son los restaurantes y hoteles que están precisamente en esa franja turística. Ajá. Pero ¿qué es lo que han hecho? Ya vieron. La uniformidad es que todos meten sombrillas. Todos meten sombrillas. Pero todos son de colores distintos. Pero se ve muy bonito, se ve colorido. Sí, sí, sí. Acá tenemos… Chile, mole, dulce. Los tolos se ven espantosos. Sí, sí. Aprendamos que tenemos que ingresar los tolos. Las únicas que se ven bonitas son las de Palapa y bueno, las azules que pone el promotor de playas, pero ya todo el mundo puso de todo, chile, mole, puso de todo. Sí, entonces hay que cambiarlo. Los camastros que ves allá, todos son, podríamos llamarle, hechizos. Son de madera, algunos hasta están desvencijados, torcidos, pero se ven bonitos. Y todos son iguales. Así es, todos son iguales. Entonces, hay muchas cosas que de aquí surgieron, de aquí surgieron. Yo veía, por ejemplo, ahí en Querétaro. Y ya se nos olvidó. No hay una saturación de anuncios en las calles, por supuesto que no lo hay, no hay una competencia de sonidos del que vende discos, del que la farmacia, del que vende esto, que vende… Que todo es un escándalo estridente. En Querétaro no escuchas eso, no ves basura tirada en la calle, ves mucho orden, ¿por qué nos queremos? Y vas a Querétaro, y vas a Puebla, y vas a Puerto Escondido, vas a Guadalajara, vas a Monterrey, y vas a Tijuana, y ves un orden, una limpieza. Es un monstruo de ciudad. Vas al centro histórico, es una maravilla. Sí es. Ahí estuve, por ejemplo, el jueves ahí. Agradable, pues, vigilancia en todos lados. ¿Por qué aquí, carajo, no podemos hacerlo? De verdad, no podemos quedarnos siempre con la lamentación nada más. Así es. Se tiene que trabajar y lo que hemos dicho, nuestro mercado, donde se puede comer tan rico, pero que da tan asco entrar. Sí. Yo sabes a cuándo… no existe un mercado más sucio. Yo no he visto un solo mercado en Esma, ni siquiera en Toguerrero, en ninguna otra parte del Estado, y no decir del país, tan sucio como este. Sí, yo no voy en chanclas porque me comen las uñas de los dientes las ratas cuando voy a la panza. En fin, hay que hacer, el propósito de decirlo es de que cambiemos y hay que aportar. hagamos. Aquí vivimos, entendámonos. Gracias. Buen día.